Ya se escucha el relinchar de los caballos y el mascujeo de los frenos Este coleo va a estar bueno, llegaron los campeones de diferentes regiones Era algo espectacular, muy bueno pa' disfrutar No hay que perder, no, vámonos para la manga Encima de la baranda habrá un conjunto llanero Donde cantan los copleros viendo los toros rodar Todo listo va a empezar, llegaron los capitanes y los que sueltan los toros Allá se ve un rucio moro con una estampa certera Será la primer carrera en la que hoy vamos a mirar Una mujer va a colear, pero primero hagamos la media luna Decirle a los coleadores que tengan buena fortuna Y atentos con el llamado porque ya voy a empezar Música